Luto en la televisión. Fallece a los 49 años el actor, Carolo Ruiz, de un derrame cerebral. Su fallecimiento ha causado conmoción en el mundo del espectáculo. El actor participó en producciones como La habitación del niño y Mi Gran Noche. Había hecho parte de películas como Crimen Perfecto, 800 balas o La casa de Tiza, Las brujas, El par, Novio a la vista y más recientemente en la serie 30 monedas. La noticia ha tomado por sorpresa incluso a algunos amigos más cercanos y es que un fallecimiento a una edad tan joven nunca se puede esperar ni asumir con facilidad. La muerte del actor a los 49 años ha causado una auténtica conmoción en el mundo de la televisión, no solo por su trayectoria abultada y laureada, sino por su arrolladora personalidad. El pasado 31 de marzo, el actor desinstaló todas las aplicaciones de redes sociales, así como avisó a sus seguidores de que no era su momento para eso, solo transmitir agradecimiento, calma y reposo por mi parte. Añadió. Hace un tiempo atrás el actor había perdido a su mamá. El dolor que le causó separarse de su madre era algo que cargaba con él y le afectaba muchísimo, asegura uno de sus mejores amigos. Nos entristece saber sobre su fallecimiento nuestras condolencias a su familia y amigos más cercanos en este momento tan difícil. Triste pérdida para el mundo de la televisión.